Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi canal, como ya les había prometido la mesa de decoración con globos, más o menos como la que hice para el cumpleaños de mi esposo, ya saben que yo voy a agarrar ese cortinero siempre como guía, y esta va a ser para la graduación de mi hijo Justin, que ya salió de la secundaria, entonces le queremos hacer pues nomás algo sencillito aquí en la casa, hoy es viernes, va a ser el domingo, entonces esto si se puede hacer desde uno o dos días antes la decoración de los globos, porque si aguantan, por eso yo siempre, como ya les había comentado, no me arriesgo y voy a lo seguro con los de Paris City, tanto porque no se rompen tan fácil, no se truenan tan fácilmente, como por lo que puede aguantar, pues uno de mamá, verdad ya no estamos hablando profesionalmente, pero uno de mamá que siempre anda a las carreras, y eso no todo se tiene que hacer, el día del convivio, el día de la comida, el día de la fiesta, o sea esto si se puede ir adelantando desde uno o dos días antes, yo ya tengo mi bombita para inflar los globos, el primero que hicimos lo hicimos con la bombita manual, pero no, la verdad es súper cansado, entonces nosotros ya tenemos esta, esta vale 20 dólares, no se si, si vale la pena la verdad, para los cumpleaños, cualquier ocasión que tengamos, esta, entonces aquí voy a poner una foto de mi hijo, este lo compré en el Dollar Tree, y compré estos globos también en el Dollar Tree, que los voy a intentar, nunca los he comprado ahí, voy a intentar a ver que tan buenos salen, este era, esta es la tirita, la famosa tirita que yo les comenté en el video del cumpleaños de mi esposo, bueno si la vieron, y esta vale 2 dólares, pero así, yo nunca había puesto mucha atención en esto, nada más que la diferencia de esta, la de Paris City es que esta tiene, nada más un solo tamaño de hoyito para ir metiendo los globos ya inflados, y la de Paris City no, la de Paris City tiene, a ver si alcanza a ver ahí, la de Paris City tiene espacio para un hoyito más grande, un chiquito más grande, pues está diferente, y este no, como pueden ver ahí, es solo un tamaño, pero a ver, esta vez compré el globo chiquito, a ver vamos a ver que tal nos va, pero les digo, esta vale 2 dólares, también vamos a necesitar cuerda, hilo, lo que sea, un tape, estos de graduación los agarré en el Dollar Tree, por eso les dije que quiero hacer la mesa, ya como van a ver en el título del video, con bajo costo, con muy poco costo, entonces, estas es un dólar por cada una, este mantel también lo compré en el Dollar Tree, unos alfileres también que voy a ocupar, este es como el mural que voy a poner en la parte de atrás, también un dólar, esta no estoy segura si los voy a usar, pero igual los compré, y también por un dólar, la falda de la mesa, que es la que va aquí, esta sí la compré en Paris City, me costó 6 dólares, pero como primeramente dio es para el cumpleaños de Dylan, yo creo que la vamos a volver a usar, así que pues, por eso gasté, porque capaz que me va a servir para el cumpleaños de Dylan, que es en agosto, estos tres manteles sí son, tengo más, pero me imagino que nada vamos a usar tres, este también son del Dollar Tree, y los globos, pues ya ven, lo que es un poquito más comercial es más caro, pero normalmente estas bolsitas valen 4 dólares, pero como compré en dorado y plateado, pues vale 5 dólares, este es del chiquito, de 5 pinches, trae 50 y compré plateado, dorado y negro, este sí fue de 4 dólares, estas sí son de 5, estas valen 3 dólares, pero como les digo, en dorado y en plateado vale 4 dólares, compré 2, esta sí me costó 3 dólares, estas 4 dólares, y esta sí es opcional, pero esta vez nunca los habíamos comprado, pero esta vez los compré, son globos grandes, o sea, tipo pelota casi, son 5 dólares por 4 globos, son del número 24. Aquí como pueden ver, ya vamos a poner lo que es el fondo de la mesa, vamos a poner los manteles, vamos a pasarlos por la parte de atrás de las cortinas, asegurando con los alfileres, que les dije, este, con, entre, vamos a agarrar cortina y mantel, por la parte de atrás, para que queden asegurados, ya si ustedes tienen manteles de tela, verdad, o quieren dejar unas cortinas que vaya con el color de su, color de su decoración, perfecto, por la parte de arriba no se preocupen si queda un poco imperfecta, porque la parte de los globos, este, lo va a tapar, así que no es de preocuparse. Aquí yo comencé asegurando con cinta, pero no, lo ideal es con unos alfileres, porque la cinta sí se cae, entonces ya con los alfileres ya quedó fijo, ya no se movió, ya no se cayó ni con el peso de los globos, entonces les recomiendo mejor los alfileres. Aquí mi esposo me dio lo que son siete inches, porque queríamos los globos de esa medida, entonces se ponen dos sillas, se mide, se infre el globo, y ya donde pasa, es que ya tiene la medida que ustedes gustan. Aquí ya comenzamos a meter los globos, entonces como comenzamos con el más pequeño, sí, van uno en cada hoyito, entonces ya vamos, dependiendo, vaya aumentando la medida del globo, vamos a ir ya intercalando los globos, dependiendo cómo vaya quedado. Bueno, así ya más o menos va quedando, aquí están los globos chiquitos, esos, esos, todos esos son del 5, y estos son los globos del número 9, pero ya como vieron, este, los inflamos del 7, estos sí ya son de 9 inches, y ahorita vamos a empezar a ponerlos, nada más que aquí les quiero dar el, 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 ¿cómo se dice el consejo? Bueno, la idea de que, como ya ven que se va apretando, miren, y aquí sí ya, los chiquitos aquellos sí, iban así, seguiditos. Ahí, no enfocan. Iban seguiditos, así, uno en cada hoyito, los otros no, uno sí, uno no, estos, estos, ya el último va papi, quedan, se van apretando, entonces aquí sí ya no hay una forma en específico, ya más o menos ustedes van checando su tira, cómo va quedando de tupidita y todo, pero por ejemplo aquí, ya vamos a tener que dejar, yo creo que unos 4 hoyitos, y poner un globo, yo creo que 3 o 4 y otro globo, porque entre más grandes están, pues más espacio, pero a ustedes como quiera vayan checando, pero les digo, no tiene una orden, un orden en específico, es cuestión de que ustedes vayan checando y ya uno va viendo cuántos espacios. Aquí ya vamos a ir asegurando la tira de globos, este, como ven, la primera cuerda la vamos a poner en la orilla del cortinero, y ya más o menos, normalmente yo pongo una en la orilla, una en medio y una en la otra orilla, pero como los del final sí estaban algo pesados, entonces ahí sí tuvimos que poner dos cuerdas, es donde les digo que no todo en específico tiene un orden, ya más o menos nosotros vamos viendo y vamos asegurando. Obviamente ya lo que resta de la cuerda, pues ya lo cortamos, verdad, para que no se vea feo, pero sí, así lo fuimos asegurando, este, y quedó muy bien, la verdad que nos gustó mucho. Tuvimos un poquitito de problema, como les digo, donde estaban los más pesados, porque sí, de verdad que estaban muy grandes y pesados, pero no es imposible, nada más que ahí fue como que donde batallamos un poquitito más. Ahorita sí batallamos un poquito para colgarla, porque allá por el peso está un poquito, pues para pasar el hilo por, por el, entre los globos, pero no, no es imposible, entonces hicimos un amarre allá, en medio, y dos acá. Estos globos grandes son los que les dije del Dollar Tree, miren, inflaron grandes y de ahí nos sirvieron, más que se tronaron como dos o tres. Entonces ya, vamos en orden, las del cinco, siete, nueve, y estos que eran del doce. Y pues aquí ya pusimos más para terminarnos los plateados y esos negros, y ahorita estamos poniendo chiquitos, ya nada más para ahorita a mero abajo poner el grande, pero ya miren, ya sí va quedando, ya va agarrando forma. Miren, y como les decía, ya va quedando ahí, con poco presupuesto, ahí quedó un poquito colgado, porque ahorita Dominic la jaló, es lo malo de ahorita que el que está chiquito que no entiende, pero miren, me gustó, y al graduado también, me da, le va gustando, está muy contento. Miren, ahorita ya cómo quedó, ya con esos dos, ya se ve más, sí, diferente, hagan de cuenta que lo mandamos a hacer. Este es de los globos que les enseñé al principio, miren, la pegamos con una cinta doble, que también la gala. Aquí ya vamos a poner la falda, como ven, ya pusimos el mantel que les había mostrado al principio, el del Dollar Tree, y ahorita ya voy a poner la falda, entonces hay que quitarle, como tiene como una cinta por la parte de adentro, hay que irse la quitando y ya, primero medimos y después ya la quitamos para irla pegando, y al último, este, ponemos un poquito de presión para que no se vaya a despegar. Aquí, como pueden ver, para hacer la torre, primero, un globo de los pequeños lo llenamos de agua para que sirva, o sea, como peso, y aquí ya vamos a ir poniendo de cuatro en cuatro globos, aquí mi esposo está amarrando de dos en dos, pero en realidad van a ser cuatro, de cuatro en cuatro, entonces, para ir formando la torre, pero, importante poner el globo con agua abajo para que sea lo que haga peso en la parte de abajo. Ya los globos ya los va a empezar a unir, ya ve como que se entrelazan los cuatro, entonces ya nada más es cuestión de irlos poniendo en el lazo. Como pueden ver, ya mi esposo ya va uniendo de cuatro en cuatro, y el mismo lazo va sirviendo para ir atando los globos, entonces no se nota, ya nada más hay que irle como intercalándolos para que no queden amontonados, vayan tomando una buena forma, pero es algo muy sencillo. Como pueden ver, este fue ya el resultado final, y en la esquina de la mesa, como pueden ver, pusimos ahí los globos que había comprado de gas, ahí nos faltó un poquito de zarrogar el 2020, pero de veras que Dominic no dejó que un rato el mural en paz, pero ese fue el resultado final, espero que les guste. Aquí este es el chocolate que normalmente yo uso, este lo consigo en Walmart o en Party City también, este esta vez sí cooperó, porque normalmente el chocolate blanco es muy difícil de manejar, y no, este me salió blanquito, blanquito, porque viene un más amarillito, pero me salió muy bien. Estos sprinkles, bolitas, perlitas, todo eso lo consigo en Michaels como por un dólar, unos cincuenta, y eso era lo que tenía a la mano, la verdad ni fui. Entonces usé nada más los negros, pero hay de todos colores, diseños y de todo, entonces yo voy a usar lo que ya tenía en casa. Esos popotes blancos con negros también, Party City, Walmart, creo que hasta en Kroger los he visto, pero también son cosas que ya tenía en la casa. Los Rays Crispy yo los compro ya así, porque cuando me he puesto yo a hacerlo, se me hace que es un gasto de dinero y de trabajo, y pues salen lo mismo, la verdad, entonces es que yo ya los compro hechos, estoy usando bombón grande también, también ya compré la bolsa en la Walmart, este, y como les digo, ahorita estoy usando, bueno, no estoy usando, usé prácticamente lo que ya tenía en casa, compré muy poquitas cosas, pero eran cosas, que de las cosas, trabajos que yo he hecho, pues tenía siempre un restante, esos los Rice Cakes, también los consiguen en la Walmart, y también viene en el sencillo, de chocolate, también ese tipo de pretzel, lo consigo en la Walmart, y pues también, eso sí lo tuve que comprar, porque ya no tenía, entonces, pero fueron unos seis, yo creo que los que usé, como pueden ver, son de los flaquitos, medianitos, porque hay otros un poquito más largos, pero yo estoy usando el medianito, también aquí estoy usando este tipo de platitos, donde la fresa se va a ver obviamente más diferente, más bonita, también los consigo en el Dollar Tree, como pueden ver, ahorita ya voy a derretir el chocolate, este, siempre acostumbro a usar un plato de plástico, que sea apto para el microondas, poniendo siempre la mitad de la bolsa de chocolate, 30 segundos, ya cuando lo saco, lo meneo, lo revuelvo bien, y así nos vamos a ir de 30 en 30, pero que siempre es de un minuto a minuto y medio, para no aborazarnos, y quemar y echar a perder todo el chocolate, con los Rice Krispies, siempre me pongo un vasito con agua, para mojar un poquito el popote, e irlo insertando, y así de esa manera, ya quede fijo, el palito, esto creo que cualquier persona, lo puede hacer, lo único que sí, yo digo que son cosas que requieren de mucha paciencia, ya que no es de eso, de mucha paciencia, solamente se requiere de muchísima paciencia, créanme. Aquí vamos a ir mojando de chocolate, poniendo un poquitito en la punta, y como ven, vamos insertando en el bombón, normalmente uso papel encerado, que es más práctico, pero ese se los debo, no tenía, entonces por eso usé un pedazo de aluminio, y ahí voy poniendo yo todo, las fresas, los Rice Krispies y todo, pero pues hoy no tenía, así que usé aluminio, pero es muy fácil y muy sencillo, como pueden ver, nada más siempre hay que buscarle, el lado planito al bombón, porque si no, de repente nomás lo metemos así, y ya cuando los acomodamos, en sus bases, pues no ya están medios chuecos, y así, eso sí también hay que, cuidarlo un poquito. Aquí miren, hay que agarrar un tenedor, yo lo hago con unas bolsitas, pero como les digo, es para, creo que para cuando es primera vez, que uno hace todo esto, no hay que agarrar tanto, pero miren, agarrando, lo dejamos caer un poquito, entonces ya movemos de lado a lado, y ya se van formando esas tiritas, ya para, otra vez que hago otra mesa, les voy a dar otra idea, que también me encanta, pero esto es como lo más básico, para que se vea la fiesta del, la fiesta, la mesa del festejo, muy bonita, entonces esto es lo básico, con el tenedor de lado a lado, nomás rapidito, porque si no, va cayendo como la plasta, y pues no si se ve feito. Aquí como pueden ver, con los pretzels, es súper fácil, porque pues también, ya ustedes los pueden hacer, solamente la mitad, casi completamente cubiertos, pero miren, es importante que en la parte de abajo, uno les deje, un poquitito, para que tengan espacio, donde agarrarse, vamos poniendo el chocolate, este, y vamos escurriendo bien, sin dar golpes fuertes, porque lo vamos a quebrar el pretzel, pero si, dando unos golpecitos, en el platito, para que el sobrante, este, vaya cayendo, entonces nada más quede bañadito, pero sin tanta plasta de, de chocolate. Aquí ya le vamos poniendo, los sprinkles, o perlitas, lo que sea que le vayan a poner, y aquí es importante, tener el papel encerado, para que no se pegue, en el aluminio no se pegó, pero, como quiera, hasta seca más rápido, cuando uno va poniendo todo, en el papel encerado, entonces, yo esta ocasión no tenía, pero, pues a falta de, este, papel aluminio, pero si no hay que ponerlos, en ninguna otra superficie, es más fácil así, porque a la hora de despegarlo, los dañamos, con el bombón igual, ya saben, dejar escurrir un poquitito, el bombón, la cuchara, pero miren, de lado a lado, yo nada más los decoro, por la parte de enfrente, porque en si el algodón, el algodón, el bombón ya es, dulce, entonces, pues con tanto chocolate, no, pero, se pueden hacer, de la forma que ustedes gusten, también pueden meter, todo el bombón, para que quede completamente cubierto, a chocolate, y pues ya no es ponerle, los sprinkles, la decoración, pero yo normalmente, lo hago así, pues les digo, en este video, me quiero enfocar, en lo básico, que yo empecé a hacer, y con las fresas, de igual manera, ya están limpias, desinfectadas, hay que secarlas muy bien, y que estén frías, entonces miren, las metemos al chocolate, que queden bien cubiertas, igual pueden hacer, el mismo proceso, como con el tenedor, de lado a lado, algo básico, o meterlas, o nada más la mitad, y miren, ya hay, nada más que la perlita, como esta es grande, un poco más pesada, hay que dejar que seque, un tantito el chocolate, porque miren, como ahorita que yo las puse, se empiezan a resbalar alguna, entonces dejamos que seque un poquito, entonces ya las vamos poniendo, como en su lugar, para que no se vayan resbalando, también este es un proceso, muy sencillo, como les dije, pero de mucha paciencia, miren, aquí con el Rice Krispie, vamos a hacer el mismo proceso, ya saben, con un tenedor, lo hice con tenedor de plástico, y tenedor de fierro, para que vean que con los dos, se puede hacer, pero igual, miren, es el proceso de lado a lado, y pues ponerle los, los sprinkles, perlas, alegría, como sea, lo que tengan a la mano, todo se ve bonito, el punto es hacerlo con paciencia, porque si se fijan, si no lo hace también el movimiento, uno rápido, empieza a chorrar un poquito, pero no es como algo que no tenga regla. bueno, pues ya, finalmente así quedó, la mesa, ya dejamos la torre siempre ahí de lado, es que no sabemos si en medio, no sé, ahorita a ver dónde la acomodamos, pero miren, ya, ahí está el graduado, graduado, este, pero miren, así quedó, y al graduado le encantó, nada más ahorita, tenemos que desarrollar ese de 2020, porque Dominic lo dobló, y luego la mesa como que lo apachurró, pero miren, ya así quedó, miren, aquí está, ya acomodamos sus, miren, ya aquí en el platito, ya la fresa se ve más, más pipiris, fifiris nice, miren, ya le da otro toquecito más, más, más acá, no, no es cierto, pero sí, sí, ya lo hace ver diferente, miren, y aquí, pues ya le puse sus, y más en estas, sus dulces favoritos, estos también los venden en Paris City, miren, estos son de plástico, entonces también, uno de mamá, siempre es bueno tenerlos para cualquier ocasión, yo creo que ahí le voy a poner unos pepinos o jicama con chile, aquí le puse taquis, le puse chetos picosos, sus chicles, unas servilletas, pues para cuando agarren, le agarren su servilleta, y aquí está el pastel, del festejado, y pues ya como les digo, fue con muy poco dinero, como quiera voy a hacer la cuenta, y ya, al final del video, ya cuando lo edite, les pongo exactamente, cuánto dinero invertí, pero creo que, ni yo me la creo, cuánto dinero gasté en esto, de los postres, pudieron haber sido mucho más, porque sobró chocolate, pero pues como le digo, como solamente somos muy poquitos, a lo mejor si lo hubiera hecho, si estuviéramos en otros tiempos, si hubiera hecho un convivio un poquito más grande, obviamente pues sí, hubiera hecho más, pero unos poquitos, porque nada más somos nosotros, y a veces ni se acaban, entonces, voy a sacar la cuenta, para ponerles el presupuesto exacto, de todo lo que gasté en esta, en la mesa, espero que les haya gustado el video, ya saben, suscríbanse a mi canal, denle like, a mi canal, j सcríbete a mi canal,